Recuerda lo pactado entre los dos La noche azul que nos comprometimos Juramos mantener siempre este amor Y tengo por testigo tu suspiro Y cumple lo que ayer nos prometimos Tú tienes una deuda de amor conmigo Y es la cosa más cara que me han debido Tú tienes una deuda con mi esperanza Y son miles de besos que hoy me hacen falta Y esa deuda se paga con cuerpo y alma Me mueve el interés del corazón De cortito En los ratones esperando el fallo Pero se cree ganador, Alejandro Sí, creo que gana bien el caballo Se me tiró un poco los palos Lo logró sacar Y bueno, hice la ventaja Quiero dedicar este triunfo a toda la barra Este caballo a la gente que confió que se los corra yo Y bueno, el rival también Porque estos son carreras Se ganan, se pierden Y yo, los chicos también ganan Y son carreras para correrse de amigo, nada más Exactamente, gracias No, de nada ¡Vamos conmigo! ¡Vamos conmigo! ¡Vamos conmigo! ¡Vivo la vera! Y es la cosa más cara Que me han debido Tú tienes una deuda Con mi esperanza Y son miles de besos Que hoy me hacen falta Y esa deuda se paga Con cuerpo y alma Y esa deuda se paga Con cuerpo y alma Y esa deuda se paga Con cuerpo y alma Y esa deuda se paga Y esa deuda se paga ¡Avencitos! Eugenita, bella flor Corazón de la quebrada En el río del amor